El proceso de paz en Colombia sigue siendo tema a discutir en el Foro Social Mundial que se realiza en Montreal, Canadá. Esta vez en un panel sobre la paz en Filipinas, Palestina y Colombia, le preguntamos al representante del Congreso de los Pueblos si era pesimista acerca de lo que se avecina tras la firma del Acuerdo de Paz. Resulta un poco, más que pesimista, doloroso, ¿no? Mi postura personal es más dolorosa que pesimista porque, bueno, en los últimos dos años me han asesinado cinco compañeros. Aún tengo familiares presos. Mi hermano, que es sacerdote, también estuvo preso porque ayudó un día al movimiento campesino que estaba en huelga y lo acusaron de ser un cura insurgente y lo detuvieron y lo golpearon. Y, bueno, afortunadamente está en libertad. Y, sin embargo, yo prefiero un país sin guerra. De hecho, yo trabajo en Colombia como defensor de derechos humanos y con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Y desde el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y desde mi organización hemos venido trabajando agenda de paz desde hace muchos años y por lo cual también nos han estado asesinando y metiendo a la cárcel. Como comité nos tocó cerrar el comité un par de años porque nos estaban asesinando. Y actualmente, igual, tenemos 13 compañeros del Congreso de los Pueblos indicados de rebelión. De diferentes procesos. Mujeres, jóvenes, estudiantes, etc. Y le aportamos el proceso, pero somos claros de que no es un proceso de paz. O sea, lo que pasa en La Habana no es un proceso de paz. Es un proceso de negociación entre dos actores del conflicto colombiano, del conflicto armado colombiano. Porque el conflicto armado colombiano, como decía, tiene estructuras paramilitares que han solicitado negociación con el gobierno. Tiene al Ejército Popular de Liberación que ha solicitado negociación con el gobierno. Tiene al Ejército de Liberación Nacional que ha solicitado negociación con el gobierno. Pero el gobierno solamente está negociando con FARC. Por eso nosotros le decimos, espérate, también existe el movimiento social que tenemos propuestas, pero que no nos escuchan porque no tenemos fusiles ni nos interesa tener fusiles. Desde el movimiento social hemos venido construyendo una ética de la vida y no de la muerte. Por eso seguimos frenteando la lucha y queremos la paz, pero no permitimos que a la paz se confunda con el silenciamiento de los fusiles, lo cual es una necesidad del mundo. Es decir, nosotros queremos y queremos la paz por todo el mundo, no queremos la guerra. O sea, no estamos en la dicotomía paz-guerra. Estamos en una lucha también por la claridad. Háblenos, claro, esto es un proceso de negociación válido que respaldamos, votaremos el plebiscito por el sí. Pero necesitamos que la sociedad en su conjunto participe en negociaciones y construyamos paz entre todos y entre todas. Que tanto la mujer como el indígena tengamos voz. Que el empresario tenga su voz. Que las víctimas tengan voz. Pero como víctimas, no que la FARC hable en nombre de las víctimas, no que la FARC hable en nombre de la población afro. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.